¿Qué pasa con el dinero de su plan Foro One Key cuando cambia de trabajo? Vamos a ver. Mi nombre es Carlos Ramírez. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa con ese dinero. Bienvenidos. Dada la crisis por la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo. Por esto se ha dado la urgencia de saber qué se debe hacer con el dinero en el plan 401k de un empleador previo. Esa pregunta muchas personas se hacen, pero cabe recalcar que dependiendo de la cantidad de dinero que usted tenga en su plan, existirán opciones para que usted pueda hacer que sus ganancias crezcan. ¿Pero qué es exactamente el plan Foro One Key? Sí. Muchos empleadores patrocinan este plan de ahorros para la jubilación de sus empleados. Esto se ofrece a empleados de empresas privadas y públicas. Estos planes, también conocidos comúnmente como planes de contribución definida, ayudan a ahorrar dinero para la jubilación en base de impuestos diferidos. En otras palabras, usted no debe pagar impuestos federales ni estatales sobre la renta del ahorro o las ganancias de esta inversión. Con un plan 401k, el dinero se deduce de su salario antes de descontar los impuestos, lo que hace que sus ingresos estén sujetos a impuestos y estos se reduzcan. Con ello, paga menos aranceles. Además, algunos empleados aplican por el periodo de espera de antes de empezar a participar en su Foro One Key. Este puede ir desde un mes hasta un año, mientras que otros permiten a los empleados comenzar a hacer contribuciones de forma inmediata. Además, no es raro que un empleador aguarde hasta que usted pase un periodo de espera similar antes de comenzar a hacer contribuciones de contrapartida de su cuenta. Ahora, dejar un empleo no significa que deba olvidarse de sus fondos que se han invertido en el plan de su jubilación. Más bien, usted debe tener un plan para ese dinero y pensar en cómo reinvertirlo. Entonces, según su saldo tendrá varias opciones. Ejemplifiquemos. Algunas posibilidades de entenderlo de mejor manera. Si su valencia es menor a $1,000, la única opción será recibir un cheque por el monto de su cuenta. Ese cheque debe ser depositado en una cuenta Foro One Key de su nuevo empleador o de una cuenta de jubilación personal denominada IRA, por sus siglas en inglés, antes de los 60 días de haberlo recibido. Si no lo hace, puede generar impuestos y una penalización de 10% por una distribución temprana. Pero, ¿qué sucede cuando usted tiene un balance entre $1,000 y $5,000? Si usted tiene este monto en su cuenta y no le comunica a otra preferencia a su empleador anterior, es posible que se transfieran al dinero a un IRA independiente. Asimismo, la mayoría del tiempo el dinero es invertido en un fondo de capital estable dentro del IRA, los cuales buscan conservar su capital para poder seguir generando ganancias, por lo que podría tener un periodo de crecimiento más lento. Lo que en estos casos se recomienda es que se hable con un administrador de su plan para que se haga la transferencia al Foro One Key de su nuevo empleador o un IRA, donde usted mismo podrá decidir cómo invertir de mejor manera su dinero. Y ahora, ¿qué sucede cuando tiene un balance mayor de $5,000? Aquí, el empleador anterior le permite tener sus fondos en su mismo plan Foro One Key. Sin embargo, hay razones por las cuales usted podría preferir que se transfiera ese dinero a otro plan. Por ejemplo, si su nuevo jefe le ofrece un plan Foro One Key con mejores opciones de inversión o menores costos, sería una buena idea transferir el dinero y así maximizar sus ganancias. Pero también se pueden dar en el caso de que su nuevo plan podría resultar más costoso o puede ser que se le ofrezcan no tan buenas opciones de inversión. Aquí la opción más lógica es dejar su dinero en el plan anterior. Algo que también hay que considerar es invertir su dinero en una cuenta de jubilación IRA, que le podría dar más opciones de inversión. Pero tenga en cuenta que en este caso se necesitará más tiempo y manejo de su parte. Si usted se está preguntando, ¿dónde puedo abrir esta cuenta? Bueno, estas se pueden obtener en la mayoría de bancos. Aquí le ayudarán a solicitar la cuenta IRA por primera vez. Para concluir, no se olvide que no podrá tomar préstamos de su plan Foro One Key que se da de un empleador anterior ni de una cuenta IRA, ya que estas solo permiten retirar fondos, lo cual implica que va a tener una penalización del 10%. Ahora, si usted quiere utilizar el préstamo de un plan para realizar otras diligencias, usted solo podrá ser en el plan Foro One Key de su empleador actual. Espero que estos consejos tributarios lleguen y que usted no pierda el 10% por sacar el dinero en forma temprana. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!